¡Qué color, qué color, qué color! ¡Nada! ¡Para este lado, qué color! ¡Diga rápido, rápido! ¡Qué bonito de verdad! Poder otra vez compartir contigo esa voz tan maravillosa y de verdad, gracias y en este día tan especial ¡Que les dieran la pasión y los olvidos! ¡Su nombre, por favor! ¡Argos! ¡Mentira, mentira! ¡Correa! ¡Señorita! ¡Señora!